Ahí está el cartel de 5, el rojo, se apagó, largaron... ...Ventriña, en el Pertiña, Pico viene en punto, quedó patinando, Pico va por afuera, Werner... ...ya no quiere superar, que sale de Rauri, cámara a bordo con el de Granadero, ...Vegorria va a la Rauri por afuera, segundo es Mariano Werner, uy, se tocaron Ventricelli... ...Ventricelli también, Moriathis, también Moriathis que va perdiendo posiciones, casi lo vuelca Ventricelli... ...casi lo vuelca, en plena recta salió disparado, el piloto de Avellaneda y Wildes cuando va Fontana... ...Va Fontana también por afuera, cuando va Werner, que hizo pero no pudo, encontró el hueco, se cerró con lo justo... ...Leonel Bernier, ahí está el tanito de Tandil, se defendió el ataque del de Entre Riano... ...Pepkin como si hubiese tenido un problema con la caja en enganchar, segunda o tercera... ...Ventricelli por un lado y Moriathis por el otro cuando vienen esquivando algunos pedazos... ...justamente de autos que han quedado ahí, algo de plástico después del toque de Ventricelli, de Santero y de Moriathis... ...cuando hubo arroz entre Piquini y Werner, cuando va la Rauri, se quiere meter la Rauri, se quiere escapar... ...Pernia, Carrerón, en las primeras vueltas Pernia en la bajada del tobogán, la larga fila india que se va formando... ...aquí está la Rauri, la persecución con Mariano Werner, viene dominando Pernia, aquí está Santero... ...va, va, va, Santero, que tuvo que subir arriba del piano Pipkin y es el Ford ahora el que está por delante del Chevrolet... ...es Santero el que avanza, cámara a bordo con la Rauri, cuando otra vez Pernia se tiene que defender del ataque de Mariano Werner... ...ingresaron muy juntitos en la recta cuando va Alfonso Domenech, atención Pergamino, medio autofavor para Domenech... ...que quiere seguir avanzando en el clasificador, se defiende la Rauri, va Pipkin, va Pedro Boero... ...los siete primeros encerrados en muy pocos metros, cuando viene el frenaje de la curva número uno... ...se van escapando primero y segundo, se van escapando Pernia y Werner... ...una lucha titánica entre los dos, se abre Werner, le saca el auto de los espejos... ...se juntaron, Castellano y Moriarty que ya lo supera y va por afuera Castellano... ...que lo quiere perder pero no hay nada que hacer, posición ganada para el campeón... ...y fijate todo lo que sufre el auto de Moriarty, en un circuito donde la aerodinámica es fundamental... ...que le falte parte del guardabarro delantero derecho y parte de la trompa... ...casi diez autos, van por el podio, van por la victoria la Rauri Pernia y también Werner... ...cuando Domenech viene perdiendo algunas posiciones, uy casi se tocan, casi se tocan Santero... ...Santero casi pierde el auto, con Mariano Werner va perdiendo posiciones el mendocino volador... ...esto se termina señores, esto se termina, curva y contra curva por última vez... ...y otra vez Rose y otra vez Chapa, Werner afuera, Werner afuera y ahora puede volver... ...pero va perdiendo posiciones, es una guerra, el final del turismo nacional... ...¿será victoria para Pernia? Ahí viene, ahí viene Pernia y ahí viene la Rauri... ...ahí están las marcas, del Chapa Chapa también, y el Rolo dice dale, dale... ...es la hora juez, terminalo, terminalo... ...ahí está la recta, será victoria para el piloto de Tandil con el Honda... ...va a ganar Lionel Pernia... ¡Goló, ganó, ganó, ganó Lionel Pernia! ¡Goló, ganó, ganó Lionel Pernia!